listo para jugar, bien vamos allá vamos colegas, cuadrao cuadrao estoy yo, del gimnasio anda, anda anda pájaro loco bueno esto hostia y esto se llama agarrate que agarrate que vienen curvas vamos bueno, vale venga la primera la frente madre mía que salida que impresionante ah bueno que hay que coger un punto ahí arriba o que? lo que se ve no? estas que subo ahí tu, estas que si estas que llego a ver con cuidado cuidado madre mía bueno ese tu a donde vas odio que se va uno pero uno se ha ido a la playa eh pero asi tu, que me ha pasado echando hostias por arriba pero del tirón ha dicho yo me voy a la playa vaya vaya bueno eso no lo ha dicho vaya vaya me lo he inventado yo pero si es la verdad es que a mi nunca se me habría ocurrido eso es muy ingenioso y caigo perfecto y cojo el gusto a este venga venga ya esta perfecto chaval y me pongo segundo y me pongo segundo y llego no exploto madre mía venga he caido bien he caido bien oh no no que me adelantan correr ponte de pie un tejao en el tejao en el tejao ha caido uno vale 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 no si no vamos vamos que vamos terceros que vamos terceros tira bitch vas tercero ya fargan si 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 y pillandolos aqui eh que voy a coger el rebufo ahora uno y me voy a colocar primero pero en lo que canta un gallo cuidado no voy a hacer que te estrelle y que explote tu siempre tus mejores deseos para mi gracias tienes que animarme cuidado tio nada mas vamos 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 el que buen salto no no esto lo es cojo lo cojo bien lo cojo por los a las nubes tu que loco madre mía vaya burlada vale vale adelanto posiciones voy segundo y voy primero y voy primero voy primero voy primero llego a la mitad y no me coge en el rebufo llego primero madre mía fernando alonso madre mía madre mía chaval has acabado ya he pasado de octavo a primero que se ha acabado ya vaya zongo madre mía mira como pincho la calva con la calva tu mira mira como me unto crema en la calva mira como me unto crema en la calva